La Oficina Local de Turismo, en conjunto con la Policía Nacional, realizaron una capacitación en seguridad a los diferentes operadores turísticos del municipio. Esto con miras a la próxima Fiesta del Maíz. El sector turístico local tendrá un papel fundamental durante la próxima Fiesta del Maíz, especialmente los hoteles, ya que ellos hospedarán a un importante número de visitantes. Es muy importante que el sector siempre esté articulado con nosotros desde nosotros siempre están las puertas abiertas para que nos comuniquemos constantemente a través de los diferentes medios de comunicación, que también tengan a la mano los contactos de la policía, tanto del cuadrante como de la policía de turismo, frente a cualquier contingencia o a cualquier necesidad que tengan o presenten en sus establecimientos. Siempre vamos a estar allí para escucharlos y para estar atentos a lo que necesiten. Es de resaltar, de recalcar que estos espacios son muy importantes, son para ustedes. Entonces, siempre que hacemos el llamado, esperamos que acudan el mayor número de prestadores de servicios posibles, porque de allí surgen unas informaciones muy importantes para su momento. Desde la policía se invita y se hace el llamado a los empresarios del sector turístico y en general a la comunidad a tener comunicación directa y constante con la fuerza pública. Esto es muy importante y por eso lo recalco que la gente nos ayude o que nos comunique todas esas actividades de sospechas que tengan cuando lleguen a sus hoteles. Nosotros estamos dispuestos las 24 horas del día a acompañarlos, a que, como lo dije, a que nos brinden información. No tengan temor de brindarnos esa herramienta. Nosotros no necesitamos que la persona que nos brinde información se identifique plenamente. Solamente con una llamada o con alertar al cuadrante podemos iniciar una investigación para llegar a la captura, Dios no quiera, de esa persona que está cometiendo algún hecho ilícito. Invitarlos al municipio de Sonzón. Que vengan y disfruten de la cultura y gastronomía del municipio. Que conozcan estos paisajes del páramo. Que confíen en la fuerza pública, que estamos dispuestos a brindarle la seguridad y la confianza para que se sientan a gusto viniendo al municipio de Sonzón. Por ejemplo, ante la alta demanda de personas que llegan al municipio, se puede presentar diversas formas de estafa o robo. También se les da capacitación para que no vayamos a caer en esas estafas o en esas falsas reservas. Tener mucho cuidado que hasta que cuando no tengan ustedes directamente la consignación en sus cuentas, no dar la facilidad a estas reservas. Ya que de una u otra manera se están observando varias estafas o personas inescrupulosas se están haciendo pasar por diferentes hoteles asignando o vendiendo habitaciones y no son las requeridas.